Este segmento llega a ustedes gracias a AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. La pera pertenece a la familia de las rosáceas, su nombre vulgar es Peral, su origen desde los países del este de Europa y Asia Occidental, se cultiva en Europa, Norte de África y Asia y en nuestro país encontramos algunas. La pera tiene gran valor nutritivo, vitamina A, B1, B2, B6, beta-garoteno, vitamina C, calcio, magnesio, hierro, fósforo, azufre, cloro, potasio e hidratos de carbono. La pera es ideal para la piel, la vista y mantener las defensas, es fuente de energía. A los diabéticos le ayuda a mantener el control de azúcar en la sangre, si se consuma habitualmente ayuda a mantener estable los niveles de colesterol. Alivia las digestiones pesadas, por lo que es útil en las dietas de previa de peso. Su contenido en fibra mantiene la sensación de plenitud y limpia el organismo. La pera es un alimento ideal para el destete de los bebés, debido a su sabor suave y al hecho de que rara vez provocan reacciones aléctricas. En la medicina china la pera tiene naturaleza refrescante y es útil para el tratamiento de los primones. Y a una persona que es muy elegante y refinada, también se le llama pera. Consume pera, consuma salud. Este segmento llegó a ustedes gracias a AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. Gracias. 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 很多 veces a la semana muchas tardes son mucho tiempo opposition en mi familia todos y ustedes pero aquí ac stuck con mi familia nos aprecio pegarlos a todos ustedes siempre un placer tenerte aquí en el programa igualmente usualmente os semillas temas interesantes so siempre nos traes en nuestra ocasión en esta ocasión hablar acerca de los implantes verás que sí bueno vamos a hablar vamos a hablar de algo que tú puedes hacer antes de poner tú implantes ok buscando que si tú no tienes economía porque no tienes el dinero en el momento de ponerte un implante que son, no es que son caros, pero son costosos. Espera, ¿y cuál es la diferencia? Costoso es algo que como que cuesta mucho. ¿Y caro? Caro, muy caro. Como, hay cosas caras y cosas que tienen su costo medio altico. Exacto. Entonces, los implantes son costosos, pero no son caros. No son caros. No son caros. Además, la satisfacción luego de, o sea, la forma que te ves, la autoestima no tiene precio. Eso no tiene precio. Pero tú vuelves a tener dientes de nuevo, o sea, tú vuelves a tener raíces en tu boca. Pero yo traigo este tema de Merilán, que la gente no lo conoce así por su nombre, pero cuando un dentista solo presenta, tiene que presentar imágenes y decirle qué le va a hacer. Y de incrustaciones, porque un Merilán tiene un poquito de incrustación. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no tienen el dinero en este momento de implantarse. Tienen las ganas, tienen el deseo, pero no pueden. Hay otros pacientes que no se quieren implantar. ¿Por qué no? Porque no quieren tener un hielo en su boca. Te lo dicen así mismo. No, yo no me quiero implantar. Tienen el dinero, pero no me quiero poner eso en mi boca. Entonces, uno le busca alternativas, que eran usadas hace mucho tiempo. Pero son alternativas que uno siempre tiene que tener mucho cuidado, porque los puentes de Merilán te van a reponer una, dos, hasta tres piezas, se van a recostar de piezas que le quedan aledañas. Hay que tener mucho cuidado limpiando esas áreas, porque queda como un callejoncito, como un túnelcito, que si tú no lo cuidas, te va a dañar la pieza que tú te rebajaste. Pero, ¿qué ventaja tiene? Bueno, que no se rebaja completa. Tú no rebajas, como se hace en un puente, tú no rebajas el diente completo y le pones un cajetito, sino que simplemente tú colocas el diente que hace falta y te recuestas de aquí y te recuestas de aquí. Muy bien. Yo no estoy entendiendo absolutamente nada. ¿No estás entendiendo nada? Nada. Por eso yo tengo imágenes. Eso es lo que me gusta de tú. ¿Por qué yo tengo imágenes? No, porque tú, enséñame las imágenes. Claro, pero en esas imágenes vamos a ver incrustaciones que van a ver en pantalla. Pablo, ¿tú no entendías nada? No, no, no. Pablo, vamos a repetir, mira. Ahí está, ahí tú, ahí entendí. ¡Ah, ok! ¡Eso! Mis chicas de esas son las que están con nosotros. Sí, así es. Ahora sí, tú ves. Por eso, la televisión es imagen, Pablo. Sí, sí. Ahora, Pablo, ¿tú dónde tú estabas en el aire? No, yo estaba escuchándote. Ok, mira. Vamos a ver. Yo voy a hablar primero de incrustación. Vamos a ver, incrustar. Incrustar. Ahí tú vas a ver una pieza dentaria que está con un, con un, con una caries muy grande, con una restauración temporal. ¿Cuál es esa, la de la izquierda? Esta, que tiene material blanco. Sí. Y vas a ver al lado una restauración ya hecha en laboratorio. Ok. ¿Qué se hace? Eh, se va a diferenciar de la que está debajo, que te explicaba, que se rebaja el diente completo. Ok. Y se le pone un caquete. El diente que tenemos, el diente. El sano. El sano. El sano. El original, el de fábrica. Este que está aquí, por ejemplo, que es lo que estoy enseñando. Sí. Esta pieza que está aquí. Se rebaja esa pieza. No, porque ya tú tienes esa pieza con caries. Sí. Tú la vas a limpiar. No, pero eso, ¿y todo eso es en paz? Sí, sí, ahí hay que tener detalle. Guau, pero es mucho. Exactamente, lamentablemente. Es más empate que dientes. Guau, sí. Así mismo es. Sí, mira. Así mismo es. Entonces, cuando son tan amplios, nosotros preferimos que un paciente se haga una incrustación. Eso se talla, se limpia, se arregla, se le toma una medida, se manda al laboratorio y el laboratorio devuelve lo que ustedes vieron aquí, que ya es un, una restauración tallada de laboratorio, que queda, adapta por completo, mira, perfecto, ¿ves? Sí. Todo perfecto. Entonces, lo que está aquí abajo es la corona. Abajo. Entonces, una persona que, por ejemplo, en Estados Unidos suelen, con un paciente que tiene la muela como la viste ahorita, como muy amplia. Sí. Sí. No, no, un tratamiento de que no le vamos a rebajar para ponerle una corona. Aquí nosotros no, 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 somos un poquito más, cuidamos más, somos más preventivos. Sí. Ahora, la pieza dentaria va a dar, va a dar su límite. Nosotros no somos Dios, pero nosotros hacemos nuestro trabajo. Claro. Que papá Dios nos da el conocimiento, entonces, eso. ¿Por qué? ¿Cuál es una ventaja de la incrustación? Bueno, pueden ser prácticamente invisibles, a diferencia de los empastes metálicos, uno lo manda al laboratorio, son un poquito más caritos que el empaste que tú haces en el consultorio, quedan bien tallados porque no hay saliva, o sea, estás tú con una pieza afuera en la mano tallándola, entonces cuando tú la traes a boca cae perfectamente. Sí. Entonces, hay muchas ventajas, y aparte de eso, lo hacemos cuando las restauraciones son demasiado grandes. Ok. Ok. Vamos a ver una próxima imagen. Oceanía, y entonces, una de las ventajas es que no coge caries. No, porque ya tú lo limpias. Eso no coge caries. No, no puedes, no, porque ya tú. Eso no es de verdad. No, 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 espérate. No va a tomar caries. Sí. Si queda bien adaptada. Ok. Ok. La idea es. Si se deja una cosita del diente. Es como cuando empañetan y queda un cosito por ahí. Por ahí entra. Entra exactamente. Ah, por aquí hay comida. Exacto. Por ahí entran los, exactamente. Ok. Ok. Ahora, la ventaja que se tiene es que son muy estéticas. Se pueden hacer en metales, se pueden hacer en oro, amarillo, si la gente lo quiere en amarillo. Espera. Se pueden hacer en zafiro, sí. Dientes de oro. Sí. Y la gente todavía usa eso. Sí, sí, hay gente que te lo exige. Dientes de oro. Lo que pasa es que es un material muy noble. Sí. Yo, de verdad, o sea, yo no complaco a todo el mundo porque, oye, pero en posterior, si tú quieres hacer una incrustación en oro, es una incrustación muy buena. Lo que pasa es que no es estética. Claro, porque. Pero hay gente que, especialmente la gente. Póngame los teléfonos en pantalla, señores, por favor. Lo del Oriente. Por ejemplo, mira, miren pantalla. Si alguien tiene restauraciones de ese tipo ya, en amalgama, que la gente dice platino, ¿verdad? Disculpe, me dicen. Tú esto, este banner, este cintillo. ¿Desde dónde es? No sé. Hay una nueva política, parece, aquí en el canal de poner estos cintillos durante todo el programa. Por la audiencia. Por la audiencia. Por la audiencia. Esto parece tres piezas con tres restauraciones. Si te fijas, son amplias y toman prácticamente parte de la esquina de un diente. Cuando un paciente tiene una restauración de este tamaño, nosotros la quitamos, tomamos medida y preferimos hacer incrustación. Esto no significa que nosotros no podemos hacer restauración en el consultorio. Eso es nuestro pan de cada día, quitar amalgamas y hacer restauración en el consultorio. Pero si nosotros podemos mandar esto al laboratorio, va a ser más exitoso. O sea, una pregunta que me hace Josefina, que me dice que se tiene que salir para el trabajo. Josefina dice, pregunta, doctora, si una persona con dientes puestos en resina, que si se puede poner brazer. Que si es verdad que se despegan porque no agarra en la resina. Buena pregunta. La resina sí, pero y en porcelana también. Porque con lo que se pega en los braques son con brazer. Perdón, con lo que se pega en los braques es con resina. Entonces, el que tiene porcelana es al que si no utiliza un material especial no se le pegan los braques. Pero también hay un material especial que tú le pones a los dientes de porcelana y se pueden poner los braques. No es tan fácil. Me dice Yamiris, buen día Pablo, me saluda doctora y no le ataques tanto, que es muy buena persona. Me consta, me ayudó con mi sobranita que tenía moredura invertida. Ella ayuda a las personas que no tienen recursos. No sea malo con ella. Dígale a su prima, dile a tu prima que déjete escribiéndome aquí a tu prima. Esto es la prima tuya. Pablo, pero tú estás escribiendo. ¿Cómo se llama ella? Yamiri, tú la conoces. Yamiri, no, no. Es el nombre de ella. Yamiri, te mando un beso, mi amor. Pablo se cura conmigo. Mira, Oceania, entonces seguimos. Ok. El tema de, yo me quedé en lo del oro. Sí. Antes se restauraba mucho con oro. Sí, yo claro que sí, la gente usa mucho. Se hacen peor. Todavía hoy día la gente. Sí, sí, especialmente los orientales, los japoneses, los chinos. Pero aquí en la República Dominicana. Sí, hay gente que va y yo quiero un diente de oro. Sí, sí, sí. Ese diente de oro te queda bonito, así como en la canción. Sí, sí, sí. Mira, Pablo, hay gente que van con diamantico, con piedrita, para que tú se lo pongas. Claro, hay cosas que yo no hago porque como que no son estéticos. Pero hay gente que sí, que quieren que le hagan en oro sus restauraciones y se puede. Ok. Hay gente que se pone en braque en oro, tú sabes. Ah, no, pero es otra cosa. Tú sabes. Es otra cosa. Bueno, pero es lo que... Claro, es ridículo también. Sí, eso. Obviamente, pero es otra cosa. Pero un diente de oro, entre todo eso blanco sale ese oro y brillante. Sí, porque hay que dar gente, Pablo. ¿Y tú lo haces? No, no, no. ¿Y cómo hay que tallarlo, hay que buscarle el oro? No, mira, eso es un oro, el mismo oro que se utiliza para las prendas. Eso está en el laboratorio, depende del grado que tenga de pureza. Y eso se cuela con el oro de un anillo, se cuela. Y eso se cuela de la forma del diente y se pone en el diente. Ok. Ahora bien, nosotros preferimos circonia. Ah, yo que te iba a decir zafiro. No, circonia. Sí. Y hay braque de zafiro. Sí. Preferimos circonia, preferimos cerámica o porcelana. Y diamantes. Preferimos resinas y preferimos cerómeros, que son unas resinas especiales, que tú abres tu boca y tú lo verás y nadie sabe que tú tienes un empate en tu boca. Vamos a ver qué tenemos ahí. Dirá yo si yo hace un empate que se vea todo el mundo, un implante que se dé cuenta. A lo Omega, a lo Omega. Mira, mira para allá. ¿Verdad? Que nuestro amigo Omega tiró de oro. Claro, tenía de oro ya. Pero Dios mío. Mira. Ahí cuando estaba preso, ahí se lo quitó. Sí. Ahí anda con una menor. Omega no coge cabeza. Sí, pero Dios mío. No, pero ya. No, pero ya. Espera, te lo soltaron. Pero ahí anda con una menor. Anda con una menor. En pantalla. Ajá. También se ven amplias caries, o sea, muy grandes. Y tú dirás, pero Dios mío, mira qué tamaño. Y qué empate yo voy a hacer ahí. Mira, Pablo, particularmente yo, que estudié en la UAS, con esos profesores que eran, o sea, profesores maestros de verdad, que te hacían que tú cuidaras cualquier remanente que te quedara de un diente. Hacíamos incrustaciones, tanto incrustaciones hechas en laboratorio como restauraciones amplias, que todavía hoy, Pablo, están en boca. Yo estoy hablando del 1985, por ahí, 87 y 86. Y todavía, Pablo, hay parades que no se rompen, porque eso va a depender mucho de cómo muerde el paciente, si son bruxómanos o no. Si son bruxómanos, o sea, hay pacientes que apretan mucho. Entonces, tú sabes, depende del material en que uno lo va a colocar. O sea, que es bueno saberlo. Son duraderos. Son de diferentes materiales, son duraderos, claro. Claro, claro. Pero mira qué pasa. Dame echarla para atrás. Voy a poner la imagen de nuevo. Ok. Fíjate. ¿Qué pasa con un paciente así? Ese paciente no tiene caries profunda, profunda. Tiene la pieza oscura, sin embargo, no hay caries, porque ya, como era tan amplia, tiró una dentina secundaria, como una forma de que el organismo responde defendiéndose. Cuando tú le pasas un instrumento y tú te das cuenta que no hay caries, no va a doler. Hay gente con pieza así que no le duele, Pablo. Entonces, tú le pones una incrustación y nunca le va a doler. Por lo tanto, no se va a debilitar más de ahí. Ok. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que no hay pena para ponerlo. Y mira la incrustación del tamaño que es. Queda preciosa, queda bonita. Esa es la incrustación. Esa es la incrustación. Esa es la incrustación. Esa es la incrustación. Vamos a ver esta próxima imagen. Tú ves, como te decía, ahí en pantalla se ve el piso oscuro. Ahí no hay caries ya. Está oscuro, pero no hay caries. Tenemos que hacer una pausa. Ok, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, seguimos viendo y aprendiendo con la doctora Oceanía Matos. Regresamos ahora. Y de regreso estamos con El Consumidor y seguimos nuestra conversación con la doctora Oceanía Matos. Oceanía, tengo una pregunta de un amigo. Permíteme darle un beso a Nersi, mi amor, te quiero también. Yo voy a decir lo que tú dijiste, fue a Nersi. Oye, pregúntale a la doctora si ponerse tres implantes es muy caro. Tengo a Nersi humano. Mira, para implantes el seguro prácticamente no funciona. Pero los implantes no son caros, señores. Porque es que tú vuelves a tener dientes de nuevo fijos. Eso es lo último de los muñequitos. No, 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 no. Y hay plan para eso. Además, un implante en la parte deriva de la boca. Tiene que esperar siete meses que se integre. En ese tiempo tú hagas tu implante. Mire, yo quiero que le enseñe esta foto. Me dice que quiere que le enseñe esta foto a la doctora. Doctora, yo quiero enseñarle esta foto que me mandaron. Vaya poniendo la imagen. Dice aquí, Pablo, mi madre tiene el diente así y quisiera saber qué se puede hacer en este caso. Déjame abrirte la foto. Vamos a ver. Mírala ahí. Vamos a ponerla en el aire. Eso, eso. Es lamentable que la gente no sepa que esto es placa bacteriana. Eso es un problema de la encía. Ahí hay piedra. Mira, eso es placa. Eso es el sucio que se va acumulando. Míralo ahí. ¿Lo ve? Súbelo más, Pablo, por la letra. Perfecto. Fíjate, eso que se ve el diente largo. Toda esa placa bacteriana se endurece y se forma lo que se llama el sarro. Cuando quitan ese sarro de ahí, ya queda la encía, el diente descubierto y se expone la raíz y el diente se floja. Tiene que hacerse tratamiento de encía rápidamente. Pero él no te estaba preguntando por eso. Eso es algo que tú le dijiste que era por la forma de los dientes. No es que ya el diente perdió hueso. Por ejemplo. No es que el diente perdió hueso. Se ve triangular. Y lo que se está saliendo es la raíz. ¿Entiendes? Por eso. Mira esta. Esta es otra foto. Ahí está. No, lo que pasa es que el diente está perdiendo hueso. Sí. Y ya mira cómo se ve la exposición de la raíz. Así es que. Sí, eso es lo que está pasando. La doctora Oseaní. Tiene que llevarla a su dentista. Llevarla a su dentista. Claro. Seguimos viendo fotos. Mira, ojalá que dividan la pata yendo. Estoy aquí dirigiendo. Sí. Para que podamos ver y podamos ver eso que estamos hablando con lo que es incrustación, que son restauraciones que se hacen en laboratorio para que cuando usted vaya al dentista usted sepa lo que le van a hacer lo que puede pedir. Si usted tiene cáries muy grande, abiertos muy grandes, pida que le hagan una incrustación en el laboratorio. Mira la imagen. Ya la pusieron. ¿Viste cómo se ve? Ese es el antes. Mira el después, aquí debajo. Mira qué lindo, Pablo. ¿Ves? Y esto que decía, que se ve la zona oscura, ya eso no es cáries. Lo comprobamos y lo corroboramos con un instrumento llamado explorador y con un líquido que detecta cáries dental. Cuando nos damos cuenta que no hay cáries, entonces podemos hacer esa incrustación. Cuando yo te lea este bíblico. Mira una metálica, Pablo. Ah, ponla, ponla. Mira una metálica, ¿ves? Ok. Póngala más corta, por favor. No, para que se vean los dos. Aquí. Fíjate, ¿ves? Esas son incrustaciones. Esas quedan en metal. A veces, Pablo, se hacen pernos e incrustaciones. El paciente tiene un tratamiento de canal, se toma una medida del conducto de la raíz. Sí. ¿Me estás siguiendo? Sí, perfectamente. Y entonces se talla en el laboratorio, tú le coloques ese perno al paciente que va a reforzar la raíz y de paso tú estás restaurando la corona. Ok. ¿Qué pueden pedir eso? Dime la pregunta. Dice aquí la joven. Saludo para la doctora, no me pierdo tu programa. Cuando la luz lo permite, la pregunta es que si una persona pobre puede ir a su consultorio, ya que tú me asustas cada vez que dices que ella es carrera. Pablo, tú estás oyendo. Oye, Pablo. Señores. Te voy a dar con el gozo del planeta azul. Te voy a dar con el agua del planeta azul. Tú no eres carrera, Oceania. Tú no eres carera, Oceania. Tú no eres tú que estás diciendo. Pablo. Espérate. Pablo. Pablo, ni alta gracia tan fuerte como nunca. No, no, no. Tratamiento de canal es caro. No, no. Dice Susana que si el tratamiento de canal es caro. No, señores, miren qué pasa. No, pero, espérate un momentico, déjame yo. Oceania no es cara. O sea, obviamente, el tema odontológico no es económico. No, yo el psico me defiende más que tú. No, ya. No me compares, no me compares. Sí, me defienden más que tú. No me compares. Son más amigos míos que tú. Es verdad. Pero yo tengo más tiempo contigo. Sí. Mira, Oceania. No, es que pasa, el tema odontológico no es económico, eso no es barato. Sí, pero cada que el tiempo tú te arreglas la boca, mi amor. Por eso, pero no es que tú seas cara. Yo voy a hablar tres semanalmente, dos veces a la semana. Me tengo que hacer una queratina, un tinte, me tengo que cortar las puntas, me hago las uñas, me depilo. O sea, tú tienes que estar constantemente haciendo este tratamiento. Claro. De verdad, de verdad. Claro. Tú haces de todo. Claro. Con todo. Todo lo que se hace en un salón de belleza, por ejemplo, que te pinta las uñas, que te hace eso, eso es repetitivo. Ahora, cuando tú te restauras la boca, tú te restauras prácticamente por cinco años con garantía, pero tú duras diez años con restauración. Además, que se paga plazo. Claro, en tres años no es cara, Pablo. Tú tienes un plazo fijo, un plazo, unos placitos, sin interés. No es caro y es necesario. Claro, Pablo. Es necesario. Es necesario. Le prometemos que en el próximo programa Pablo vive más suave. Vamos a traer la cosa del menú de Oceania. No, tú sabes que los precios no se pueden dar por... O sea, yo no puedo hablar de precios, aunque yo tengo una tarifa fija, Pablo. Sí. Porque un consultorio depende del tamaño, los aparatos, el personal. Señores, hay materiales baratos malos. Sí. Y hay materiales buenos. O sea, tú no puedes equilibrar los precios. Además, los casos siempre van a ser diferentes porque no todo... Siempre van a ser diferentes. Mira, te iba a decir ahorita, antes que tú estés gozando... No, no, no. Que un tratamiento de canal, cuando tú llegas a hacer un tratamiento de canal, es porque tú pasaste ya por una caries pequeñita. Ok. Y no fuiste al consultorio. Ya tú, tu caries avanzó y no te restauraste. Y esa caries avanzó tanto que ya fue tan agresiva que llegó a la pulpa. Tú, de pagar mil pesos, dos mil quinientos. Sí. Vas a pagar nueve y hasta doce mil pesos. Así es. Que es el tema de la prevención. O sea, de preventión. Exactamente. Si te vas al dentista, dos veces al año. ¿Verdad que sí, señor Oceania? Eh, doy... No, eso depende. 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 Por problemas periodontales, hay gente que tiene que estar mensualmente en un consultorio. Pero me refiero a... Mínimo, sí. Mínimo, ¿no? A chequearse dos veces al año. Los colegios exigen dos veces al año para sus estudiantes. Entonces usted va a evitar, va a evitar que ocurran este tipo de cosas. Esto ya para casos de personas que se descuidaron. Claro que sí. ¿Verdad que sí, Oceania? Y óigame, yo recibo todo tipo de pacientes. Pobres, ricos, con conciencia, sin conciencia, porque lo que estamos es concientizándolo a ustedes para que, primero, eviten agravar su situación. Pero si está grave, pues que pueda resolverla. Yo estoy siempre a la hora. Oceania, pero yo no... Mire, señores, yo tengo que pedir disculpas. Yo no... Sí. Señores, yo no estoy diciendo que Oceania es careta. Todo el mundo es lo que me ha preguntado aquí. Dime, dime, dime. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Dime, dime. ¿Qué te preguntaron ahí? No, no, que cuánto cuesta. Dime, Oceania. ¿Qué preguntaron? ¿Cuánto cuesta qué? Dime. ¿Cuánto cuesta tu consulta? Una consulta. ¿Cuánto cuesta una consulta? ¿Tú ves? Y los colegas se molestan conmigo algunos. ¿Por qué tú no cobras consulta? Yo no cobro consulta, ni mis colegas que trabajan conmigo pueden cobrar consulta. ¿Por qué, Pablo? Porque yo tengo años orientando y diciéndote a ti, que me estás viendo, que cuando tú quieras llames a mi consultorio o me visites o me escribas y te voy a consultar. Entonces, no te cobro consulta. Claro. No te cobro consulta. Ahí están los teléfonos de Oceania Mato, doctor Oceania Mato. Doctora, hay que tomar agua, doctora. Usted nos recomienda agua. Planeta Azul. Consígueme ese anuncio. Consíguemelo para tu salud. Yo te voy a conseguir un vaso de agua mientras tanto. Consíguemelo para tu salud. Agua Planeta Azul llega a todas las partes necesarias del cuerpo. Tome solo. Porque combina diferentes procesos. Toma solo. Mira. ¿Qué es lo que decía? Planeta Azul, señor. Tome mucha agua. Ocho vasos diarios de agua Planeta Azul. Recomendamos. ¿A tu salud, eh? Sí, salud. Ocho de la noche el domingo. Me devolvió duro. Sí. Qué rica el agua. También recordar que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. Oceania, entonces, existen opciones. Hablamos un programa junto. Sí, está bien, cuando tú quieras. Mira, Oceania. Existe, ya el tema del implante es, vamos a decir, es el último recurso. Sí, porque ya tú quieras. Existen unos recursos ya que lo que tú estás explicando. Sí, bueno, pero esto, esto para, nosotros todavía estamos en incrustación. Vamos a pasar rápidamente las imágenes para que no dé tiempo a poner un puente de Maryland. Vamos a ver. Ponga las imágenes para, ok. Vamos a ver. Es una incrustación. Mira, seguimos insistiendo que son, mira, mira el tamaño de esa incrustación. Esa incrustación está resolviendo, devolviendo dos paredes a un molar con caries. Dos paredes. Ok. Entonces, vámonos a esa imagen, mira, ahí te voy a poner. La parte de arriba, la parte de arriba es un puente fijo. ¿Ves? Ok. Le falta una pieza al paciente, que es esta, y hay personas que lo que hacen es se rebajan las dos de los lados y se pone un puente fijo. A mí no me gusta hacer ese tipo de tratamiento. Yo prefiero hacer este. Con el tornillo. Que en vez de rebar, poner el tornillo, ¿verdad? Porque, ¿por qué no te gusta el otro? Porque se puede salir. No, porque tú estás rebajando dientes. Ah, bueno, que estás rebajando el diente. Tú estás, dos dientes están, tú lo estás rebajando. Lo estás rebajando. Aunque, claro, déjame meter, no tienen por qué perderse. Sí. Porque los puentes bien hechos. Sí. No tienen que filtrar, ¿eh? Lo que pasa es que si tú te puedes poner un, si tú pierdes un diente, tú no tienes que rebajarte dos. Claro. Para ponerte tres. Tú simplemente en el huequito que te falta, te pones un implante con un tornillo y dan resultado. Todos los implantes se quedan. Entonces, ahora vamos a ver lo que es un Medilán. Estante rápido, que ya no están poniendo la... No, mira el Medilán. Para que producción sepa que nos quedamos con esto. Vamos a ver. Medilán. Este es un Medilán, mira. Este es una paciente que no quiso implante. Y ese es el metal. Mira ya cómo va aquí otra vez. Mira aquí cuando rebajamos. Y mira aquí lo que es la pieza que está poniendo. Y vamos a verlo aquí. Póngalo de cerca. Eso es un Medilán. ¿Por qué habla de incrustación primero? Porque si tú te fijas, esto es una incrustación. ¿Y por qué el color es diferente? Porque está solo un modelo. Ok. Bellezo. Ok. Esto es un Medilán. Ah, ya, ya. Te vas a reponer este diente. Ok. Y te vas a recortar de aquí. Ahora bien, el día que te quieras poner un implante, te sellas aquí y te pones tu tornillo. Muy bien. Jenny. Tenemos que volver a hablar de Medilán. Nos quedamos en Medilán. Muchísimas gracias doctora Osania Mato. Un placer tenerte en el programa. Yo también te quiero. No es caro, señores. Vayan a donde Osania Mato. Es más, si no pasa mil pesos, yo lo pago. Calidad. Yo lo pago. Si no pasa mil pesos, lo pago yo. Calidad ante todo. Sí. Osania, Osania lo va a cubrir. Ahorita tenés una fila de gente. Un abrazo, señores. Un abrazo. Pasen un buen resto del día. Sigan con la programación del TELESISTEMA. Que a continuación viene Sazonando con Rosanna Ovallos. Bye, bye. SONANDO. 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 Gracias por ver el video.